Vecinos de la colonia Las Flores en el municipio de Petatlán denunciaron que varios pobladores no están conectados al drenaje sanitario, lo que ha provocado contaminación al arroyo El Mesón. El señor Galdino Trejo Ortiz, vecino de la colonia, denunció que desde hace 10 años tienen esa problemática. Señaló que son cerca de un kilómetro de casas las que se ven afectadas por la corriente de aguas negras que sale de manera directa al arroyo provocando olores fétidos. Señaló que la problemática incrementa por las noches cuando no corre el aire y el olor fétido llega a las casas que están sobre la periferia del cauce del arroyo. Comentó que se hacen lagunas de aguas negras que afectan a los vecinos de la zona. Por ello pidió la intervención de las autoridades de salud para que obliguen a los vecinos a conectarse de manera directa al drenaje sanitario y dejen de contaminar el cuerpo de agua. Una revisada al arroyo para que se den cuenta de lo que nos está pasando a nosotros, pero lo que estamos, ¿cómo se llama?, absorbiendo toda esa suciedad que hay en el arroyo. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.